Hola, abordemos el tema número uno de esta lección, sociedad del conocimiento y la tecnología. La necesidad del hombre por explicar y comprender su entorno ha generado en la sociedad la búsqueda del conocimiento, aquel componente necesario que lo ayude a comprender su realidad individual y social. Chaparro, la posición del hombre dentro de la sociedad se vislumbra como aquella donde el individuo será capaz de adquirir y generar conocimiento que le permita adaptarse a una realidad dinámica y en constante cambio. Es en la actualidad donde la información que se dispone puede catalogarse de acceso limitado e inmediato, donde la transmisión de esta confluye en todos los ámbitos del individuo, desde la política, economía, educación, ocio, entre otras. Esta cantidad de información que se brinda en estos tiempos ha generado que distintos teóricos la denominen la sociedad del conocimiento. Algunos van mucho más allá y tratan de vincularla con la tecnología llamándola la sociedad digital o la sociedad de la información. Sin embargo, ambos conceptos acompañan la idea de vivir en una época donde el cúmulo de información produce un aceleramiento de interacciones y dinámicas sociales. Kruger define el concepto de sociedad del conocimiento como la transformación social que se está produciendo en la sociedad moderna, ofreciendo un análisis de visión futurista en las diferentes ciencias. Andalia, como se citó en Rodríguez, señala que existe una diferencia entre lo que se llama sociedad del conocimiento y sociedad de la información, donde esta última la considera una revolución digital cuya base está sentada en los medios de comunicación y su difusión a través de las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las TIC, mientras la sociedad del conocimiento basa su concepción en transmitir y estimular sus recursos a través de la utilización de herramientas tecnológicas, generando un producto más rápido y eficiente. Estas concepciones permiten describir que sus orígenes y desarrollo se deben a la innovación y a cambios en la tecnología, relacionado estrictamente a las TIC en el ámbito de planificación y formación educativa, en el ámbito organizacional, es decir, gestión de conocimiento, y del trabajo como trabajo de conocimiento. Pero, ¿cómo llegamos a estas concepciones, diferencias y similitudes? Es evidente la convergencia que ha existido en las distintas áreas tecnológicas, donde la computación, aunada a la electrónica y las telecomunicaciones, han visto su relación y apoyo, fomentando un desarrollo común entre ambas. Uno de los factores que se considera inherente a este tránsito entre conocimiento y sociedad es la tecnología, progreso que se ve evidenciado en distintas ciencias, generando oportunidades de cambio y adaptación, pero al mismo tiempo desafíos. Chaparro identifica la convergencia de tres áreas tecnológicas que han llevado a transformar las sociedades contemporáneas, la informática, la telecomunicación y el procesamiento de datos, cuyas aplicaciones en las distintas ciencias han generado cambios en la sociedad contemporánea. Esta relación puede leerse en un primer momento como un progreso social. En este sentido, la tecnología y el conocimiento han asentado sus bases, de una forma en que la relación de ambas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y transformación social. Esto debido al rápido progreso y oportunidades que se brinda en la práctica, y es un hecho, su repercusión en la vida del ser humano. Para Rodríguez, la era del progreso donde una sociedad enfocaba su progreso a través del capital y el trabajo, se ha dejado de lado la aparición y lo competitivo que puede llegar a transformarse una sociedad. Depende de la adquisición, transmisión y aplicación del conocimiento. Y es ahí donde a partir de estas concepciones, que ha aunado la ventaja tecnológica, aparecen los procesos formativos en las escuelas. Es en este constructo donde la educación se ha visto influenciada por la tecnología, la cual ha cambiado directamente la forma de interactuar, comunicar, estudiar e investigar. Así pues, la tecnología se ha convertido en el motor central de oportunidades, que permiten la oportunidad de innovar en educación, donde los resultados obtenidos, producto de este impacto científico, deberán buscar la solución a problemas sociales educativos, útiles para el desarrollo.